Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os he preparado un haul de productos de cosmética. Hay de Mercadona y hay de Primor. Algunos de ellos ya las he probado y otros me gustaría hacer la comparativa con vosotras. En primer lugar voy a comenzar por el agua de rosas de Mercadona. Es un tamaño de 100. Ya llevaba tiempo viéndola pero no me había animado a cogerla. Pues bueno, el otro día, la semana pasada, llevo una semana utilizándola y me gusta mucho. Me gusta mucho cómo deja la piel. Me la estoy dando así a modo de... Súper fresquita. A modo de cuando termino de maquillarme por la noche, después de hacer todo lo que os conté en el vídeo anterior, me la estoy aplicando y la verdad es que deja la piel muy fresquita. Esta ya os digo, no la había probado y me gusta mucho. Luego pues ya llevaba un tiempo buscando la nueva vitrine de Mercadona. Bueno, pues llevaba como dos meses buscándola. Y cuando bajé el otro día me dijo la chica de perfumería, ¿me dijiste? Y digo, sí, sí. Dice, bueno, pues ya la hemos traído. La que yo utilizaba, ya sabéis, casi todas que es esta, ¿vale? Y la nueva es esta, que ya la había visto por aquí, sobre todo por aquí por YouTube, pero ya os digo que cada vez que bajaba a Mercadona miraba, porque hablaban maravillas de ella y no la encontraba. Bueno, aquí sí vamos a hacer una comparativa, porque quiero que me deis también vuestra opinión. Me voy a poner un poquito de la de siempre, de la antigua. Esta hay que decir que con un poquito es más que suficiente. Vamos a ver dónde me he puesto manga larga. Esta mañana no sabía yo esto. Bueno, esta es súper fluida. Me gusta mucho por lo que os comenté, que es muy fluida. La verdad es que queda fenomenal. Te aplicas esto con un poquito de colorete o polvos de sol y queda divina. Y esta la encuentro que cubre un poco más. De hecho, cuando le das al pan sale bastante cantidad. Me gusta que, bueno, a ver, que tampoco pasa nada. Pero ahora vais a ver. El tono que cogí es el 2, clarito. Cubre muchísimo, muchísimo. Lo veo más como una base de maquillaje. A ver, es que sale tanto en el primer pan que es que es como imposible el... A ver. A ver, que me quito la toallita. ¿Veis? Esta sería la nueva. La luz. Como está el tiempo así, ahí va y viene el sol. Intentaré arreglarlo después en edición. Esta sería la nueva. Y esta sería la de antes. Pues bueno, a mí me gusta más todavía, hasta que haga más frío y tal, la anterior. Porque esta sí que veo que cubre bastante. Si vais buscando alguna que tenga cobertura y no la habéis probado, pues como veis, la verdad es que cubre bastante. Bueno, pues yo, ya os digo que me quedo de momento con la otra. Y continuando con Mercadona, al fin también me animé a coger la mascarilla de arcilla blanca. No la he abierto. A mí las mascarillas, todas las que sean de arcilla, me gustan mucho. Mi madre trabajaba mucho con ellas y yo, pues cuando era muy joven, cuando tenía 17, 18, 19 años, me las hacía yo misma. Con los productos que ya tenía. Bueno, pues bueno, esta es esfoliante. Me parece perfecto para esta época del año empezar ya a hacernos una esfoliación para quitar, pues bueno, todo lo que, todo lo del verano y hacer una buena limpieza facial y corporal. En este caso, facial. Así, si alguna de vosotras la habéis probado, me decís qué tal funciona. Ya como dato, por si alguna no conocía, cogí el champú este de Mercadona también. No lo había probado, tenía un montón por terminar y si lo había visto, si tenía ganas de probarlo, porque me habían dicho que funcionaba muy bien. Pero tenía un montón, ya os digo, tenía un montón y dije tengo que acabar todo esto, tenemos que acabarlo, porque si no es una locura todo lo que tenemos aquí sin terminar. Bueno, pues este lo he utilizado dos, tres veces y me gusta mucho, así que genial. Y ahora paso a enseñaros lo de Primor, los productos de Primor. Primor, en primer lugar os voy a enseñar este colorete en crema. Este llevamos Martita y yo como dos meses utilizándolo. Me gusta mucho. Es un pinch crack, no lo había oído nunca, de Yo de Giovanni. Realmente es casi ilegible, está tan pequeñito, o yo por lo menos no lo veo. Bueno, pues este es, como os digo, un colorete en crema, que con una gotita, bueno, parece, te da un tono divino, divino. A ver, es así. Por si alguna de vosotras, bueno, es que es una pasada, porque hay que dar una gota y listo. Con una gotita queda más que suficiente. Fija menta muchísimo, como estáis viendo. Y lo cogimos en dos tonos. Uno que es más suave y otro que es más, un poquito más fuerte. Este es un producto que también de Primor, os lo recomiendo. Lo que me mosqueé un poco fue que leí que hay que utilizar con precaución. ¿Por qué? No lo sé. Si alguna de vosotras me decís, porque los componentes, pues no sé por qué hay que utilizar con precaución. No sé, dice Marta, igual es porque no hay que darse mucho, porque pigmenta. No tengo ni idea. Bueno, con una gotita ya habéis visto que es más que suficiente y queda muy bonito. Como sombra de ojos, bueno, pues esta la quise probar porque las paletas de Primor me encantan. Lo único que yo, cuando no es en húmedo, me da un poco de miedo, pues porque polvo se me mete en los ojos. Y ya sabéis que muchas de ellas, pues me dan alergia. Ahora, cogí esta de Astor, que estaba en la zona de, ya os digo, de un euro. Cogimos todo por allí. La he probado. Es como una especie de pigmento, a ver, que lo voy a chafar un poco. Es un color rosita muy mono. La he probé. Bueno, la llevo ahora, eh. Pigmenta muchísimo. Y queda muy mona. Es de Astor. Y, bueno, pues no sé la duración que tendrá. Dice aquí que bastante, que 24 horas. Pero, pero ya os digo, es el número 24. Por si la queréis buscar. Y muy buena también. En la misma zona de todo un euro, encontramos esta sombra. Ya os digo, me gustan muchísimo todas las sombras, todas las paletas que veo por ahí. Pero no puedo por el tipo de pigmento que es. No lo sé. Porque hay algunas que sí me dan alergia y otras no. Pues no puedo. Bueno, no pasa nada. Cogí estas. Vi unos tonos que van a parar de otoño. Pues creo que van fenomenal. Estos son unos colores que siempre favorecen muchísimo. Quedan muy monos. Aportan bastante luz. Y para la parte, pues eso, externa, aplicar un poquito de marrón. Y listo. Se hace muy rápido este tipo de maquillaje. Y, bueno, ya no cogimos más que la mascarilla de Fructis. Reponer la de Duff que se nos había terminado. Esta de coco que sabéis que me gusta mucho. Y, bueno, y una cremita de estas que estaban muy bien de precio para por la mañana. Y en primor eso fue todo lo que cogimos. Después nos fuimos a primar a ver qué había por ahí. A ver si había novedades. A ver qué habían traído. Pero la verdad es que esto es una locura. O sea, me marché de la gente que había. Solamente subí a ahogar porque necesitaba reponer las alfombras del baño. Que estas, pues bueno, ya sabéis de cuáles os hablo. Es bastante conocida y todas sabéis cuáles. También cogí para Martita estas gomas del pelo que son así como de polipiel. Estos a ellas, estos colores, le gustan mucho. Cogí también toallas de las de desmaquillar para secar. Y por último, pues nada, cogí este mantelito, este camino de mesa que utilizo como mantelitos para desayunar. Así en rosa bebé. Que lo vi muy malo. Y ya no cogí a imprimar nada más. Y con este primar termino el haul de unos productos tan variados que os he enseñado hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por haberme visto. Un besazo muy fuerte para todas. Nos vemos en el siguiente vídeo.